Algo que anticipábamos, ni bien arrancamos nuestra edición mediodía que tiene que ver con la llegada de Evo Morales a la Argentina. Ya está acá en nuestro país, el ex presidente de Bolivia aterrizó hoy en la Argentina para quedarse en este país en condición de asilo, según lo confirmó el canciller Felipe Solá. Exactamente, entra en esa condición de asilado y después dicen que pasará a tener la de refugiado. Fue lo que sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores y Culto. ¿Por qué? Porque el funcionario nacional señaló que firmó en la noche del pasado miércoles los trámites para aceptarlo como asilado y precisó que en los próximos días va a solicitar su declaración como refugiado en la Argentina. A su vez, el jefe de la diplomacia argentina señaló que no está previsto un encuentro entre Morales y el presidente Alberto Fernández para este jueves, aunque no se descarta la posibilidad de que haya un llamado telefónico. Claro. Bueno, ya Alberto Fernández, antes de asumir siendo candidato a la presidencia de la nación, había hablado y mostró su intención de darle asilo político o de refugiarlo a Evo Morales aquí en la Argentina. Recordemos que Evo Morales renunció el pasado 10 de noviembre a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia en medio de una dura crisis que fue considerado por el actual mandatario argentino, Alberto Fernández, como un golpe de Estado. Al respecto, Solá consideró que el de la presidenta interina del país del altiplano es un gobierno de facto, un tema que vamos a continuar, sin duda que va a ser tema del día durante toda la jornada. Evo Morales ya está en nuestro país.